Buenos días, empezamos un video nuevo acá en el canal de Nelson Quino. El día de hoy empezamos este video porque queremos mostrarles cuál es el camino que conduce a la casa de Doña Juana. Porque el día de hoy iremos a buscarlos porque ya llegó el fin de mes y como había hablado Don Sebastián con Nelson acerca de la boda y ellos dijeron que hoy sí, ¿verdad? Aquí tenemos a Nelson. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ajá. Aquí vamos con el grupo completo. Sí, ahí. De aquí en adelante vamos a mentirle con los viejos. Ajá. Claro que sí, por supuesto. Sí. Pues sí, ¿qué? Había hablado Don Sebastián contigo. ¿Ya ya había hablado? Ajá. Vamos a ir a ver. Lo malo de él es el que vive muy lejos. Ajá. Es lo que nos acostumbramos a lo cerca también, ¿viste usted? Ajá. Porque antes íbamos más lejos y no nos quejábamos. Oigo, ¿qué pasó? Que nos estamos quejados mucho. No, eso no tiene que ser así. A Tim lo vamos a mandar para Kiché. No. Allá va Tim, ¿viste? ¿A qué lugar? Kiché dice. A Kunén hay que llevar a Tim. Ah, a ver qué digas. Echa una vuelta por allá, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Muchachos. Ahí en Kunén como me dan lastima. Esos muchachos como me dan lastima a mí. A ver qué habrá pasado. Pobrecito. Sí, ajá. Bueno, entonces así es como vamos para la casa de Doña Juana. Solo cañales. Ajá, solo cañales. Ahora vamos a esperar llegar, Nelson. ¿Cómo? Sí, lo que platicamos aquí con los patojos viene la OT. ¿Aquí está la OT? Sí, está bien. Ajá. Entonces vamos a hablar con la Mari de quien quiera. Se me interesa y va antes. ¿Ah, sí? Sí, ajá. Yo le voy a comprar. ¿Dónde? Aquí. Aquí donde vivían los puertos. Acá. Acá donde está la de Pueblos de Vuelta. Ajá. Estamos nuevamente nosotros ahí estando cañeros que estando caña. Miren. ¿Dónde están? Ahí están. Ah, ahí están los chamornos. Chamorra, chamorra. Ahí está el baño, miren y ver si. No quiere ir al baño. ¿Qué te van a hacer pipí? ¿Qué te van a hacer pipí? Pobrecito. ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ah? Ah, ahí les tienen este cuento para que ellos vayan a agarrar agua de ahí. Ah, sí. ¿Para no se les termina el? Ah, suero, ¿eh? Suero, ¿eh? Ajá. Suero, ¿eh? Suero, ¿eh? Suero, ¿eh? Por si se quema. No, así. Pobres, cortadores de caña. Sí, mucha gente quiere ganar el trabajo. ¿Y como cuánto ganan? Ganan 10. Pues sí, ganan 10. Por tonelada. ¿Cuál ganan 10? Ahí hay otro. ¿Cuál ganan 10? Sí. Dios. Casi siempre que venimos aquí a donde Doña Juana, tratamos de pasar algo informativo, porque la gente a veces ni sabe que es una zafra. Una zafra es el tiempo estipulado, es un lapso de tiempo para cortar caña de azúcar, ¿verdad? Y muchas veces escuchan ustedes la palabra chamorra, pero en realidad la palabra chamorra es una refacción, pero solo se ocupa si se toma en áreas laborales, ya que si en la escuela ya no le llamamos chamorra nosotros. Yo ni sabía qué significaba esa palabra chamorra. Chamorra, sí, chamorra, o sea, es un refresco, es un pan, golosina, jumbo, algo que uno toma en su trabajo, ¿verdad? ¿Pero solo aquí dicen así? Oh, sí, por eso. Pero ya si la persona quien lo va a vender ya es chamorra. ¿Ya me entienden? Derecha, derecha. Oye, es puro camino equivocado. Aquí nosotros seguimos, ¿verdad? Aquí estamos en el campo de fútbol de esta aldea, Shaya, se llama. Está un poquito lejos, sí. Incluso no hay carreteras adecuadas para llegar hasta donde vive Doña Juana, ¿verdad? Queremos decirle que ya una suscriptora mandó un vestido y también anillos. Vamos a ir a ver ahí si encontramos ahí a Don Sebastián también, ¿verdad? Cuidado ahí, Oti. La Marisela ahí anda también, mírame. Ay, Doña Juana, desde mi punto de vista, créanme que estaba allá en un mejor lugar. Yo sé que tal vez aquí la casa sí es de bloc, pero sí es un cuarto más reducido, ¿verdad? Y allá pues lo están ayudando con sus ventas y al final de acá pues no sabemos cuál fue la razón. Ellos dicen que por robos, pero ahí sí que veto a saber. Pero imagínense vivir aquí a la orilla de un río que los vecinos nos indiquen que cuando se llena hasta aquí llega el río, ¿verdad? Imagínense que ya vive allá cabal. Aquí no me quiero imaginar cómo es un día en invierno, full, full. Pasen, pasen, pasen para todos. ¿Quién se rompe su pantalón? Ya, y ahora se va a pasar, que lo compré más. ¿Levanta el pie aquí? Espérate, espérate, mi camisa arriba. No, levanta eso aquí, Mario. Ay, mi... Y la Otis, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo bien? ¿Ya la vuelta de Otis? Ay, como yo soy más alta, de las 3 yo era más alta, imagínate me costó y ahora, ¿eh? ¿Cómo le va a hacer? Wilson. Hola, Wilson. Ya no habla don Sebastián. ¿Cómo le ha ido don Sebastián? Sí. Ajá, ¿y doña Juana? Ahí está, estoy haciendo la montilla. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los hemos extrañado? Sí, va. El Julio, ¿cómo se llama? ¿Vive en su casa? Ah, sí, así. Ajá. Así me contaron a mí que él se debió vivir ahí. Sí, pues, hombre. Allá, si vieran que ha ido don Sebastián. Sí, pues, hombre. Aquí vi a don Sebastián, miren, muchachos. ¿En qué cuarto allá va? Sí, en el cuarto aquí está. Ajá. Ajá. Pero el que está aquí en medio. Sí, el corredor es el corredor. ¿Dónde está la ventanita? Es el cuarto. Ah, ¿es un solo cuarto? Sí, un solo cuarto. Es más grande que el que tenía allá. Estás igual. Estás igual. Ajá. 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 ¿Quién es del bloque? Ajá. ¿Quién es del bloque? Sí, lo mismo que ahí pagamos. Ajá. Sí, pues. Allá, en tiempo de invierno, se nos entraba el agua. Sí, aquí no se entra el agua. Sí, no se entra el agua. Ah, pues, una vez que se metió, pero solo ahí llegó nada más. ¿Pues no me dijo su cuñado el otro para que se entraba hasta aquí? Pero es rara la vez que llega. ¿Rara? Es rara la vez que llega. Es como está alta la casa. Ajá, solo aquí llegó una vez, pero así malcita el agua. No, brava. Ajá. ¿Y es su cocina? Sí. ¿Es la que tenía allá? Sí, es la lámina que tenía allá. Oh, está bueno, don Sebastián. Mire que le trajimos una ropita aquí a su hijo. Sí, va. Ajá, entréganle, muchach. A ver, ¿no? Viene de parte de la familia Arellano. ¿Viene aquí? Y la familia Ariza también, ¿verdad? Los mexicanos. Aquí mandaron una caja y acá don Sebastián tiene dos niños casi que del mismo tamaño del nieto de ellos. ¿Y es tecnológico el patojo? ¿Entreguen los patojos? Sí. Ahí está, ¿eh? Si no le queda a él, le queda al grande. Ajá. El grandecito va a ver dónde anda. ¿A la escuela? A ver, sí. ¿En la escuela anda? Sí, con la escuela anda. ¡Traiga un baño! Y aquí salió a la escuela. Y aquí salió a la escuela. Mira, ese es su hermanito. A ver, le queda. Hay cositas que le queda a usted y a su hermanito. Ahí solo tienen que medir a ver cuál le queda a usted. Este le queda a usted porque es chiquito. El tínco, mire. Aquí vienen unas calzonetas también para el hermanito grande y vienen para él. Ajá. Ahí está. Venía un doble. Sí. Aquí viene otra playerita. Pero yo creo que esta es la que hace el hermano más grande. Ya viene tín. Una calzoneta. A usted. Una playerita. Para usted. Ahí está. Ahí está. Aquí viene otra playera. Sí, pues. Está llamando el novio. Una calzoneta. Ya le queda al grandecito. Doña Juana. Hoy le tocó a él que recibió. Mira cómo se viera. Bien. No, está. Ya no le cabe. Otra calzoneta. Ahí está. Doña Juana. Doña Juana. Buenos días. Está más delgado, Doña Juana. Yo igual me envío. Ahí está. Ahí está. Otra calzoneta. Tienen dos. Dos. Si no le queda, ahí le queda el más grande. Casi el mismo tamaño tienen. Sí. Prende. Oh, ya no fueron a la escuelita con nosotros. Ya no. Ya sí me dicen. Bueno, gracias ahí a Creaciones Jadet, verdad, que mandaron la caja y ahí apartamos para él de una vez. Apenitas va el patojo. Dale, Wilson. Johnny. Ah, Johnny Wilson. ¿Cómo ha estado, Doña Juana? Cuéntenos. Pues bien, por la gracia de Dios, aquí estamos. Ajá. Oh, ¿ya se adaptaron aquí? Ya. Ya hicieron vecinos, amistades, todo. Ah, sí. Está bueno. ¿Y las ventas ya no las sacó? No, usted ya no. ¿Ni uno de los dos? Ajá. Oh, sí, pues, hombre. Como aquí, la aldea es chiquita, diga usted, casi que no. No hay como. El producto, dije. Como allá también, ya vienen a vender aquí también. Como es chiquita la aldea también, no se puede. No se puede, va usted. Ah. Sí, pues, hombre. Lo importante es que están buenos de salud. Sí, estamos bien. Sí, pues, hombre. Hay que hacer sus cositas. Sí. Ajá. Está bueno, mira que aquí venimos a visitarlos, pues los patos ahí están engasados, miren. Estamos viendo el sol. ¿Cómo son las caídas del sol? Ah. ¿Estamos bien? Hasta así pueden tomar, hombre, hacerte más pañales. Es que nosotros, de nuevo, hablamos de puras cosas así. Ah. Ah. De solita, ajá. De una caída del sol, como es una caída del sol. Que quieren agarrar el sol con la mano, de que ellos se toman fotos agarrando el sol así. Y a eso estamos hablando. Sí, pues. Sí, pues. El hombre que el muchacho se puso así, ve, pero él tenía que poner un poco la mano más para allá y él lo puso así, eh. Y tú, Maggie, con el teléfono, entonces se miraba, ella se miraba. Ajá. Y eso fuera de locura, de hablarnos después. Sí, pues, hombre. Bueno, entonces, don Sebas, venimos aquí a platicar con usted, pero lo haremos detrás de cámaras y después se lo daremos a conocer. ¿Verdad? De salud, ¿están bien todo? Sí. En su trabajo, ¿está bien? Sí, sí. Ajá. Está bueno, pues, entonces nos despedimos, don Sebas, doña Juana. Adiós, adiós. Adiós. ¿Cómo se llama? Sebastián. Ah, Johnny. Johnny. Johnny, me voy a acordar del Sebas grande. Sebastiáncito, le vamos a decir. Aquí, Otiliicita. Adiós, pues, chicas. Adiós. Adiós, chicas. Adiós. Adiós.